Desde hace mucho tiempo que venimos abordando los consumos a nivel social y que nos vienen preocupando desde los ámbitos de salud, desde los ámbitos jurídicos y siempre ha estado muy ligado el consumo a lo que es la adicción, ¿no? Entonces, generalmente hemos hablado de consumo de sustancia ligado a una adicción y la adicción tiene que ver con una dependencia a una sustancia no todas las personas, es un porcentaje bajo de las personas que consumen que tienen una problemática de adicción o de dependencia a las sustancias y es muy importante empezar a pensar en los consumos que son problemáticos eso también nos lleva a otra diferencia, pensar que permanentemente estamos consumiendo estamos consumiendo diferentes tipos de cosas, digamos, vivimos en una sociedad de consumo pero hay consumos que se transforman en un problema y esos consumos es necesario empezar a abordarlos y cuando hablamos de sustancias, cuando un consumo de sustancias se transforma en problemático cuando afecta a algún aspecto de la vida de la persona, pone en riesgo a la persona, pone en riesgo a otras personas no necesariamente tiene que ser un consumo que se dé periódicamente sino que puede ser un episodio de consumo en un momento determinado y que sea problemático para la persona por ejemplo, algo como muy común de lo que hablamos mucho socialmente un consumo de alcohol en un evento social que voy en mi vehículo y consumo se transforma en un consumo problemático, por más que sea solo ese episodio y al otro día no siga consumiendo ¿Hay suficiente trabajo por parte del Estado con respecto al municipal, por ejemplo, de lo que es el tratamiento en agenda? ¿De lo que es el consumo en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos? Mira, yo creo que hay estrategias del Estado a nivel municipal, también a nivel provincial y a nivel nacional pero por supuesto que en estas temáticas nunca son suficientes y muchas veces nos encontramos con escasos recursos escasos recursos económicos, escasos recursos humanos, espacios donde se pueda recibir a las personas en situación de consumo con estrategias comunitarias que podamos llevar adelante entonces es necesario apostar más a esto con recursos que permitan sostener políticas públicas ¿Y desde la sociedad qué se puede hacer? Empezar a pensar que esto no es un problema de una persona que está consumiendo y que necesita revisar su consumo, sino que la misma sociedad es productora de consumos de consumos de todo tipo y entre ellos también el de sustancias entonces todos ocupamos un lugar y en el cual podemos estar acompañando ya sea a una persona en situación de consumo, a una familia que tiene a alguien en situación de consumo fundamentalmente de empezar a romper con la criminalización, con la estigmatización de las personas en situación de consumo ni hablar si pensamos en cuestiones que tengan que ver o que liguen otras variables como por ejemplo género, consumo, la maternidad, el estigma es muy grande e impide poder llegar o poder acceder a los espacios de salud ¡Gracias! 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 Gracias.